¿Cómo subirélo siendo support? Y yo sé que te va a doler, pero no, no sabés rotar, dejá de intentarlo. Por algo estás en bronce, pedazo de mierda. Es muy importante que entiendas una cosa. Vos existís en la partida para apoyar a tu equipo. Esto no solamente significa cubrirlos o convear con ellos o seguirlos a todos lados. Es del draft. Tenés que pensar cuál es el mejor campeón para elegir, para el equipo. Si falta tanque, metés un tanque. Si falta daño, metés un daño. Si falta sustain, te pones scuds hasta en el culo. No tengas un único main, porque no siempre va a ser útil. Y sobre todo, entende tu puto rol en la partida. Tenés que iniciar, inicia. Si sos healer, curá. Y si sos support de escudos, metés los escudos a quien se los tenés que meter. No solamente a tu ADC. Pedazo de mierda, no es tan difícil.